En este momento estamos haciendo el lanzamiento del concurso Taza de Excelencia, que es el concurso más importante del mundo en calidad de café. Entonces el concurso arranca hoy y arranca un proceso de seis meses de catación de los mejores cafés de Colombia para seleccionar los 30 o los 20 ganadores de cafés especiales en Colombia, con mayor puntaje, los mejores. Este fin de semana estamos haciendo la calibración de catadores. Los aspirantes a jueces nacionales vienen aquí al Quindío y Ronnie, que es un juez invitado y enviado por ACE, va a evaluar las habilidades de catador de cada uno para que los mejores sean los que nos acompañan en el proceso de preselección y curación.